Llevo marcado en el corazón Como un sello divino tu voz Que cada día me recuerda Para lo que he nacido Para lo que fui escogido Soy tu hijo y te sigo Como uno más de tus discípulos Aunque a veces pensé renunciar Lo que llevo en el alma Es más fuerte y más grande Que la razón Tú eres lo que anhelo Y necesito Sin ti muero Dios Permanecer en ti Es mi deseo No sé vivir Sin ti Soy tu hijo y te sigo Como uno más de tus discípulos Aunque a veces pensé renunciar Lo que llevo en el alma Es más fuerte y más grande Que la razón Que la razón Tú Eres lo que anhelo Y necesito Sin ti muero Dios Permanecer en ti Es mi deseo No sé vivir Sin ti Escucho Escucho tu voz Y Escucho tu voz decir Toma tu cruz Y sígueme Yo pongo mis ojos en ti Te seguiré Rendido estoy Tu discípulo soy Tú Tú Eres lo que anhelo Y necesito Sin ti muero Dios Permanecer en ti Es mi deseo No sé vivir Sin ti Sin ti Permanecer en ti Es mi deseo No sé vivir Sin ti No sé vivir Sin ti Señor No sé vivir Sin ti Sin ti No sé vivir Sin ti 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 Gracias por ver el video.